Música Hoy más que nunca, la cultura de la prevención la hacemos entre todos y todas. Ingresá a provinciaart.com.ar barra prevención y consultá nuestra biblioteca de contenidos para que juntos sigamos construyendo ambientes de trabajo más saludables. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bienvenidos a Pulo Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Lo digo rapidito porque hoy tenemos un programa. IT Solution, edición virtual 2020, fue sinceramente todo un éxito. Estamos muy contentos. La novena edición de IT Solution, Universo Digital de Seguro, reunió a los principales ejecutivos que lideran las estrategias de innovación tecnológica de toda la industria aseguradora iberoamericana, marcando una vez más la agenda de temas en torno a la transformación digital del sector. Más de 1.500 participantes registrados, cuatro paneles y siete workshops durante las dos jornadas, abarcaron las temáticas y los interrogantes más relevantes para la industria aseguradora. Hubo 36 speakers de alto particio, participaron del debate, aportaron su visión acerca de los desafíos, de las oportunidades que se plantean a futuro. Tres empresas sponsors nos acercaron su visión y brindaron soluciones, además presentaron sus casos de éxito muy interesantes. Fueron parte de esta edición todo el ecosistema asegurador, los brokers, los productores, las aseguradoras, los proveedores tecnológicos, las startups, incubadoras, aceleradoras, insurtech, consultores, todos. Una edición con un cambio de formato que incluyó salas de chats, agenda de reuniones y una expo con 15 stands interactivos. Los convocamos a revivir la experiencia. El evento continúa online hasta el jueves 22 de octubre. Así que regístrese para revivir las charlas y visitar los stands. Para registrarse ese encargo, ingrese, como lo va a ver en pantalla, a itSolutionPoolEventos.com.ar. Ahora, seguimos con este programa de Público Económico TV y les presento a Sebastián Pujato, CEO del Banco del Sol. Un placer, Sebastián, que estén con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Castoy. Bueno, con muchas ganas de compartir con ustedes qué es Banco del Sol. ¿Qué es Banco del Sol? Era lo que te decía antes de comenzar. Tuvimos anticipos de Alejandro Simón y queríamos que nos explicaras un poco más. Porque Alejandro Simón, que es el CEO del grupo Sancor Seguros, dijo que el desarrollo del banco no será a partir de quitarle una tajada a quienes se están operando, sino de llevar la oferta a sectores que hoy no están atendidos. Contame un poco, ¿hacia dónde apunta el Banco del Sol? ¿Cuáles son estos sectores? ¿De qué forma van a llegar a ellos? Bueno, Banco del Sol, como bien lo mencionaste, es un banco que fue adquirido por el grupo Sancor Seguros. Pero básicamente sobre esa plataforma de banco lo que hicimos a lo largo de estos últimos dos años de fuerte desarrollo fue construir una plataforma digital para salir al mercado como banco digital. Pero con una particularidad. A nosotros nos gusta presentarnos en sociedad diciendo que somos el banco digital más humano. que puede llegar a sonar extraño para un banco digital donde la plataforma es precisamente pura tecnología. Esto es como consecuencia que en el corazón de nuestra estrategia pusimos a los hoy más de 9.000 productores, asesores de seguros que trabajan diariamente con el grupo Sancor Seguros conformando parte de la familia. Y lo hicimos de esta forma porque siempre consideramos que nuestra propuesta de valor tenía que unir lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la tecnología que trajimos al país, la tecnología de última generación sobre la cual hicimos desarrollos propios. Pero sin perder de vista lo relevante que sigue siendo y en particular cuando nos vamos a desarrollar mucho en localidades del interior de muchas provincias, lo relevante que sigue siendo el contacto personal, el vínculo entre las personas. Y entonces de esta manera estamos unificando una plataforma tecnológica de última generación con un contacto humano de muchísima trayectoria. Porque si hay algo que caracteriza a los productores, asesores que hoy trabajan con el banco, es que muchos de ellos ya son tercera generación trabajando con una cartera de clientes. Entonces ese vínculo es parte de lo que definitivamente queremos aprovechar para hacer llegar a sus clientes la propuesta de valor que tenemos en Banco del Sol. Contame, en declaraciones Infobae, Sebastián, dijiste vos concretamente que toda la liquidez que genera el negocio de los seguros tiene que ser invertida y eso nos da una ventaja competitiva sustancial para tener un crecimiento agresivo. Desarrollándonos un poco este concepto. Vos hablabas de los 9.000 productores, están ya todos operando. ¿Cómo se va a hacer? Sí, por un lado el concepto que mencionás es cuando vos analizás el mundo del seguro, es una de las industrias más líquidas que hay porque todos los meses recibe nuevos pesos producto de las primas que cobran y esos pesos son los que tienen que tomar decisiones de inversión. En el mundo de la banca, cuando analizás, es un poco la inversa. Cada peso que cualquier banco capta, lo que tiene que intentar hacer es colocarlo inmediatamente financiando proyectos o eventualmente en algún producto de inversión propio para el banco. Entonces, acá estás uniendo una industria en extremo líquida, la del seguro, con otra que por esencia tiende a ser líquida por esto que yo mencionaba, que uno hace uso de los fondos que recibe. Entonces, la unión de estos dos mundos es una estrategia súper interesante. Por otro lado, hablando de los productores de seguro, todavía los 9.000 no están operativos, vamos paulatinamente en la medida que vamos desarrollando la cobertura comercial en distintas localidades del interior y los vamos formando y preparando para que estén capacitados para ofrecer productos financieros. Buenísimo. Nos vamos a un corte, Sebastián, y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan, ya volvemos. Estamos hablando con el CEO del Banco del Sol y el señor Sebastián Pujato. Ya volvemos. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. No viste el auto del vecino y le diste un toquecito. Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te acompañe siempre. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6 y media en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros. Que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando con Sebastián Pujato, CEO del Banco del Sol. Es un banco del Grupo Sancor Seguro. Con participación mayoritaria. ¿No es cierto, Sebastián? Sí, efectivamente. Tiene casi el 100% del paquete accionario. Está en manos del Grupo Sancor Seguro. El Grupo Sancor Seguro. Contame un poco de, vos decías, de los 9.000 productores del grupo, ustedes están en proceso de capacitación. ¿Esto, digamos, fue bien recibido por toda la red? ¿Queda circunscrito a determinada cantidad? Contame un poco. No, sí, fue muy bien recibido. Pero, cuando uno ve la historia reciente en el negocio del seguro, que era lo que estaba pasando, es que los bancos, paulatinamente, fueron desarrollando, comprando compañías de seguro, y a través del crédito, capturaban una porción del mercado asegurador. Entonces, muchos productores, y esto nos lo transmitieron ellos en la medida que fuimos conversando sobre el lanzamiento del banco, muchos productores veían que sus clientes eran capturados por alguna aseguradora de un banco, atrás de un crédito que ese banco otorgaba. Totalmente. Eterno reclamo de los productores, de las cámaras de productores, ¿no? Bueno, entonces, ahora los productores lo que ven con muy buen agrado es que... Tienen que que te chupan los bancos por... Bueno, ahora, claro, ellos tienen el banco en la manga, entonces van a poder ir a recuperar clientes perdidos, o eventualmente capturar un cliente adicional. Así que, para la red de productores, el lanzamiento del banco fue muy, pero muy bienvenido. Muy mágico. Para formarlos, hicimos una universidad virtual, que a través de tecnología hoy se pueden formar. Así que, es muy ágil y... Fantástico. Sí, sí, sí. Fantástico. Esto es previo, digamos, siempre fue online, es un banco digital, así que esto viene desde el año pasado, ya. Sí, el lanzamiento lo hicimos ahora en agosto, pero los preparativos arrancaron el año pasado, y fuimos testeando algunos productos durante todo el 2019. Alejandro Simón nos había dado un anticipo en Expostrategas en agosto del año pasado, la Expostrategas presencial, nos dijo que estábamos trabajando en Banco del Sol. Y estábamos probando ya algunos productos. No tengo mucho más tiempo, Sebastián, pero quiero que me digas la franja etaria a la que piensan apuntar. Estamos hablando de Millenian, es una franja poblacional no bancarizada, ¿a quiénes va Banco del Sol? Nosotros lanzamos un banco apuntando a toda la Argentina. Por supuesto que primordialmente vamos a ir a buscar a los clientes de estos 9.000 productores, que por la cantidad de clientes que son más de 7 millones de asegurados, prácticamente refleja lo que es la pirámide poblacional del país. Así que son todos bienvenidos. Nuestros productos están pensados para ampliamente. Y buscamos llegar a localidades del interior que han sido históricamente olvidadas por la banca tradicional de la mano de los productores en esas localidades. Fantástico eso, me encantó. Contame la oferta inicial de productos y servicios. Arrancamos ahora con una caja de ahorro en pesos remunerada, que es una particularidad. Estamos pagando una tasa de interés del 15,5% anual, que difiere muchísimo del casi cero que pagan los bancos tradicionales. Es una caja de ahorro que no tiene costo alguno, ni por hacerse uno cliente, ni de mantenimiento mensual. No tiene costo de extracción de encajero automático. Lo que uno hace operando con nuestra caja de ahorro es ganar plata, con el 15,5% anual. Después tenemos plazo fijo como producto de inversión. Más de 4.500 empresas de servicio embebidas en nuestra aplicación para que puedas pagar fácilmente los servicios. Puedes hacer transferencias a cualquier entidad financiera del país. Y en el camino de los próximos meses iremos incorporando compra-venta de moneda extranjera, caja de ahorro en dólares, productos de inversión, préstamos, tarjetas de crédito, completando así la oferta para individuos, y todo el año que viene para pymes. Y el año que viene para pymes. Estamos siendo a líneas personales este año, y suman ese evento. Exactamente. Súper interesante. Además, contame un poco, van a estar operativos en ciudades con menos de 100.000 habitantes, ¿no es cierto? ¿Cuánto piensan llegar ustedes a capitales provinciales o a grandes ciudades? ¿O tenían la información errónea? No, es correcto lo que decís. Eso es donde nosotros estamos poniendo foco de nuestra acción comercial dirigida. La realidad es que somos un banco digital, y cualquiera, en cualquier punto de la Argentina, puede bajarse la aplicación del banco y operar. De hecho, en este primer mes de vida, si miramos, una buena parte de los clientes son de las grandes capitales. Pero nosotros, con acciones comerciales, estamos yendo a localidades más chicas para tratar de conseguir beneficios locales en esas localidades donde históricamente la banca no ha puesto el ojo. Bárbaro. Sebastián, última pregunta. Contame un poco las proyecciones del negocio. De acá a fin de año, se largaron en agosto, son poquitos meses, pero... Sí, en este primer mes tenemos 25.000 clientes que ya han bajado la aplicación del banco, y nuestra aspiración es terminar el año con cerca de 100.000 clientes activos, y de ahí seguir capturando, como dije antes, una buena parte de los 7 millones asegurados del grupo, más nuevos clientes que vengan del mercado abierto. Así que ambición grande tenemos. Ambición grande, bueno. Espero que sea con éxito, seguramente que va a ser así. El acompañamiento de los productores es clave. Sí, sin ninguna duda. Apostamos muchísimo a acompañarlos a ellos en que puedan seguir haciendo buenos negocios, y atrás del éxito de ellos, el éxito nuestro. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar en Pulo Económico, y nos volvemos a conectar antes del fin de año para ver cómo les ha ido. Bárbaro, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos. Nos vamos ahora a un corte, y ya volvemos. No se vayan. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros. 80 años cumpliendo. Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina. Una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Continuamos en Público Económico. Ahora les voy a presentar a Verónica Baracaz. Verónica es Especialista Nacional del Sector Privado de ONU Mujeres Argentina. Un placer, Verónica, que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un gusto, Verónica. Te invitamos, bueno, tenemos ya una relación de más de un año. FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, de la cual soy directora, junto con María Laura Leís Amón. Es una aliada de ONU Mujeres. En algún programa se lo hemos contado. Y somos impulsoras del programa Ganar, Ganar. La igualdad de género es un buen negocio. Y ahora te convocamos, toda nuestra audiencia son integrantes del mercado asegurador. Hay muchos aseguradores. Para que les cuentes a todos en qué consiste concretamente el programa. Hablando del programa Ganar, Ganar. Bueno, el programa Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Es un programa financiado por la Unión Europea a través de su instrumento de asociación que lo implementan ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo. Y promueve el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina y el Caribe y su relación con las mujeres empresarias de la Unión Europea. El programa se implementa en seis países, además de Argentina. Estamos en Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Jamaica. ¿Por qué el programa está basado en es un buen negocio? ¿Por qué es un buen negocio la igualdad de género? ¿Qué beneficia una empresa de las empresas que te están escuchando? ¿Por qué es un beneficio adherir al programa y apostar a la igualdad de género o sumar a la igualdad de género? Trabajar en la igualdad de género en las organizaciones, mejor dicho. Bueno, hay muchos motivos por los cuales se ha comprobado que económicamente es un buen negocio para las empresas. Primero, primeramente, un tema de diversidad en la fuerza de trabajo. Cuando un equipo de trabajo es más diverso, en todo sentido, que sean de distintos géneros, de distinta pertenencia socioeconómica, que hayan estudiado distintas cosas, que vengan de distintos contextos, hace que se generen más debate de ideas y a la larga se tomen mejores decisiones. Además, una empresa diversa da más oportunidades, los colaboradores y colaboradoras están más contentos con el trabajo, entonces hay una mayor retención de talentos, especialmente el talento de las mujeres, que evita que se fallan. También es importante tener en cuenta que las mujeres somos las principales decisoras de las compras en los hogares, controlamos el 65% de las compras, entonces es muy importante conocer qué es lo que están pensando y cuáles son sus necesidades y adaptar los productos y servicios que se ofrecen a las mujeres. También hay una cuestión de imagen reputacional, tanto a través de la imagen que proyecta la empresa, que cada vez es más importante para las personas, especialmente para los nuevos consumidores más jóvenes, que ya no compran cualquier producto o servicio, sino que ven de dónde viene, dónde se produce, qué es lo que pasa al interior de esas empresas, también las cuestiones de riesgos de casos de violencia y acoso sexual contra las mujeres, todas estas cuestiones se trabajan en el marco de los principios de empoderamiento de las mujeres, que son siete principios, una iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas del año 2010, que promueve la igualdad de género de manera integral en las compañías. Y desde el programa Ganar Ganar lo que hacemos es apoyar e impulsar la implementación de estos principios con las empresas. Con las empresas. Y contame un poco, cuando vos hablás de las empresas, la información que tenías de 150 empresas se sumaron al programa Ganar Ganar. Ahora ya son 166. De las cuales hay ocho empresas en el sector seguros. Exacto. Sí, originalmente cuando empezamos con el programa había dos empresas, que son Sancor Seguros y Río Uruguay Seguros, que son quienes apoyan desde un principio al FEMS, y después se sumaron seis más, Provincia Seguros, Provincia RT, las leo porque no me quiero olvidar de ninguna, Seren Seguros, Medlays, Grupo San Cristóbal y RIS Group, que es la última que se sumó. RIS Group, que es un broker de seguros. Por eso digo que se pueden sumar empresas, impulsamos desde FEMS, que adhieran al programa, empresas del sector asegurador. Contame, adhiere la empresa, cuando toma la decisión de involucrarse en el programa, ¿A qué adhiere? ¿Qué es la adhesión? ¿Qué implica eso? ¿Y qué tareas le genera? Bueno, adhiere a estos principios que te comenté, los principios de empoderamiento de las mujeres, que son siete principios, y se compromete a avanzar hacia la igualdad de género. Es un compromiso obviamente voluntario, y no tiene ningún costo para las empresas. Una vez que adhieren, desde el programa apoyamos que comiencen a trabajar en el tema. Eso es muy importante, porque si no una empresa adhiere, y si no ha trabajado nunca temas de igualdad de género, no sabe bien por dónde empezar. Entonces, desde el programa, tenemos un equipo de consultoras especializadas en el tema de género y empresas del sector privado, que va a apoyar con una asistencia técnica personalizada durante este proceso. El primer paso es convocar o generar lo que llamamos el grupo líder de igualdad, que es un grupo de personas de distintas áreas de la compañía, de distintos niveles jerárquicos, de distintos géneros, que va a ser el grupo que impulse la temática. A veces, muchas empresas ya tienen algunos grupos, entonces lo que les pedimos es que revisen la conformación en caso de que sean solo mujeres, pero pueden usar los grupos que ya tengan. Una vez que tienen este grupo, les pedimos que hagan un autodiagnóstico, que nosotros tenemos una herramienta autodiagnóstico, también desarrollada por una mujer, es el Pacto Global y el PID, y probada en todo el mundo con muchísimas empresas, que tiene 18 preguntas que atraviesan los siete principios. Y brinda a la empresa, por un lado, un porcentaje de avance en los temas de género, pero por otro lado, como trabaja una a una todos los principios, brinda también como una hoja de ruta de todo lo que tiene que hacer la empresa para avanzar en el cumplimiento de los principios. Una vez que tienen el autodiagnóstico, les apoyamos para que elaboren un plan de acción de igualdad de género, a partir de las brechas identificadas en este diagnóstico, que definan prioridades, y cuáles serían las líneas de trabajo que podrían desarrollar con sus metas, con sus indicadores, para avanzar hacia la igualdad de género. Claro, y en esto, digamos, es una evaluación, ¿la empresa puede no haber hecho nada, solo tener la voluntad de querer generar un cambio, y de querer involucrarse? ¿O a lo mejor hay alguna de estas empresas que mencionaste que se sumaron y se dieron cuenta cuando se sumaron que ya habían hecho mucho, y que ya en poco tiempo pudieron terminar el programa? Exacto, no importa el grado de avance que tenga la empresa para sumarse. La idea es empezar el camino, y nosotros le vamos a apoyar para que avancen. Y el compromiso para trabajar. Nosotros, de las empresas de seguros, tenemos dos que ya terminaron su plan de acción, Sancor Seguros, y ahora San Cristóbal Seguros, que la verdad lo hizo en tiempo récord. Bueno, se la vivió en marzo, y ya tiene el plan de acción aprobado. Así que lo que estamos haciendo ahora es lanzando una campaña de difusión, de las nuevas empresas, y de las que terminaron su plan de acción durante el año 2020, porque por la pandemia no hemos podido hacer, nosotros normalmente hacemos dos eventos anuales, en donde les damos, hacemos el compromiso público de las nuevas compañías, y les damos un certificado de finalización de plan de acción, a las que lo terminaron. Bueno, este año no lo pudimos hacer, entonces estamos lanzando esta campaña. Hoy se lanzó. Van a ver en las redes nuestras, que están los primeros videos. Vamos a estar las próximas semanas con este tema. No sé si querés algún mensaje de cierre, Verónica, porque se acaba el programa. Sí, solamente que en el sector seguros, la verdad es que es muy importante que las empresas trabajen más los temas de igualdad de género, por un lado, hay pocas empresas en cargos directivos, en las compañías aseguradoras, según el último informe de la Comisión Nacional de Seguros de 2018, hay solamente un 11% de mujeres en directorios, en compañías de seguros, y por otro lado, tiene un impacto muy interesante en cuanto a los productos que se pueden ofrecer para mujeres. O sea, hasta ahora la única compañía de las webs que tiene productos específicos para mujeres es Sancor Seguros, que tiene un par de productos, pero sería interesante que se generen más. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer las compañías de seguros, así que bueno, las esperamos. La Río Uruguay Seguros Ruz largó un paquete que lo vamos a contar en próximos programas sobre diversidad. Un programa de seguros especiales, así que de a poquito se está trabajando. Qué bueno, no sabía. Así que eso, lo contaremos en el programa que grabamos la semana que viene, así que se los vamos a... Y me están diciendo que se acabó el programa, Verónica, un placer, seguiríamos charlando. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Los saludamos a ustedes, los esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chau. 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 Chau.